Música Amigos televidentes, la situación en el mapa guaral parece que sigue igual que cuando estaba Fernando Vichesmula. Es decir, se ha cambiado de gerente y es como si hubiéramos cambiado mocos probadas, porque los problemas siguen en el mapa guaral. Cuando los usuarios van a entrevistarse con el gerente de el mapa guaral, don Ángel Neira Rivera, nunca lo encuentran en su cargo. Es más, para llegar a donde él, hay que pasar por una serie de vigilantes que da la impresión que está más resguardado que el mismo Ollanta Humala. Así están las cosas en el mapa guaral. Nos visita en esta oportunidad don Hilario Gómez Masco, el exvecino de la asociación de vivienda Los Olivos, que tienen problemas para el servicio de agua potable. Bienvenido a Enlace Noticias. Bueno, muy buenas tardes, ante todo su cobertura que me han permitido por hoy día, he venido a denunciar públicamente a estos de mapa guaral, los autoridades, como Ángel Neira Rivera, gerente de mapa guaral. A ver, ¿por qué lo quiere denunciar usted a don Ángel Neira? Bueno, ese señor no hace cara, no da la cara cuando uno solicita en el mapa guaral todos los días. O sea, no da la razón. No da la razón ni dónde está, pero sin embargo por las calles vemos señores andando, haciendo turista, bueno, pues no, por estilo. O sea, está haciendo cualquier cosa. Cualquier cosa. Menos cumple sus funciones en el mapa guaral. Así es, así es. Yo presenté esta solicitud el día 11 de febrero, hasta el día de hoy no me ha respondido. Siempre él se pelotea con el señor Oscar Vivanco, que él lo tiene, que él lo tiene, que él lo tiene, que él lo tiene. ¿Y sobre qué trata esa solicitud? Esta solicitud le he solicitado de la observación del alcantarillado de los olivos, de los olivos, que han hecho trámites solicitando alcantarillado informal. Yo solicito al señor Neira que debemos formalizar este proyecto, este alcantarillado. Como cualquier vecino también quiero alcantarillado. Pero sin embargo este señor, estos señores de gestión de Vilches Bula, vienen así apoyando informalidad. Cindy Siriaco Carrión hizo una denuncia, nosotros hemos transmitido esa denuncia, que usted se oponía al progreso y desarrollo de esta asociación de vivienda. ¿Quién es Cindy Carrión Siriaco? La señora Cindy Carrión es la esposa del señor Edmundo Campaña Jesús. Es una persona que no tiene absolutamente nada que ver con ese caso. Él no tiene autoridad. Pero sin embargo, tanto Consejo Municipal como además Pauaral, le sorprende que hace pasar como dirigente, acompañado por algunos vecinos más. Pero ella reclamaba un expediente técnico ante la municipalidad y decía que usted se oponía. Y por su oposición no le daban este expediente técnico en la municipalidad. ¿Cómo ha quedado eso? Seguimos en el mismo problema, señor. Porque yo también, como cualquier vecino, necesito servicio alcantarillado. Pero no quiere decir que con eso me pongo opositor. Si no, yo quiero formalizar, pido formalización a los autodrades como en Mapa Pauaral, Consejo Municipal, que debemos hacer formalmente nuestros servicios básicos. Ustedes, ¿qué son actualmente? Porque primero fueron lotizadores, ustedes compraron a una empresa o a unos dueños que en realidad les vendieron engañándolos a ustedes porque no se hizo nunca la habilitación urbana. Luego se constituyeron en asociación de vivienda. Y luego aparece este señor Edmundo Jesús Campaña Morro como que es dirigente de un centro poblado. Actualmente, ¿en qué condiciones están? Estamos totalmente conjundidos y perdidos. Hoy no se encuentra ningún tipo de dirigentes. Quizás casualmente a él lo nombraron algún día, quizás, como para que conduzca como asociación vivienda a los olivos. En caso contrario, si no le gusta, pues, como la autodradora. Estamos registrando... Oiga, pero para que él se constituya en dirigente de un centro poblado, tiene que darse un trámite, un trámite de elección con la consideración de todos los vecinos de esta asociación de vivienda a los olivos. ¿Ese trámite se ha cumplido? No se ha cumplido, señor. ¿Y cómo lo reconoce? Él se reconoce con documentos adulterados, con libros de actas de la asociación vivienda a los olivos, número 1 de Guaral, con la constitución, con su reglamento interno de la asociación vivienda, con esos documentos adulterados. ¿En qué gobierno se reconoció él como presidente del centro poblado Los Olivos? ¿Con Jaime Olivo Ochoa o con este actual alcalde? Con el señor actual alcalde, con Ángel, digo, este... Víctor Bazán Rodríguez. O sea, esos funcionarios lo han reconocido a este dirigente con un falso trámite. Así es, correctamente. Así como un falso trámite... Esas son las consecuencias, amigos, de Guaral. Esas son las consecuencias de tener funcionarios importados, funcionarios corruptos, como los que rodean a este cuestionado por corrupción alcalde provincial Víctor Bazán Rodríguez. Entonces, imagínense en el problema que han metido a estos vecinos, que hasta hoy no pueden acceder a un servicio tan indispensable como es el servicio de agua potable. ¿Cómo está la situación? Siga usted. Seguimos en el mismo problema, señor. Hoy día he ido a las 10 de la mañana, hasta las 12 del día me han tenido parado como si fuera un payaso. Totalmente han burlado de mi persona. Por eso es que yo denuncio a Ángel Neira Rivera al señor Josué Vizcoya y al señor Oscar Vivanco, acompañado con el señor Edmundo Campaña Morro. Estos señores no saben... Me da usted entender que el actual gerente de Mapa Guaral, Arnulfo, Ángel Arnulfo Neira Rivera, está ahora apoyando la gestión de Edmundo Campaña Morro. Así es, justamente. Sigue avanzando poco a poco. O sea, está apoyando al dirigente ilegal. Ilegal, correctamente. Al reconocido... Ha reconocido... Ilegalmente. Ilegalmente. A él le está dando... Facilidad, apoyo. Mientras que usted, que es un vecino... Mientras que yo lucho por formalizar estos documentos, formalmente para obtener agua, alcantarillado y electrificación. Yo vivo, señor. Tengo mi casa ahí, pero no puedo ni siquiera sacar un préstamo del banco. Pero, sin embargo, estos señores se hacen pasar por dirigentes incapaces, quien responsable es Edmundo Campaña y es el delincuente, es incapaz, ha causado todo este perjuicio dentro del lotesador a los moribos. Dígame, ¿de por medio aquí hay un interés económico por parte de este sujeto, Edmundo Campaña Morro? Así es. Así es, correctamente. Y yo soy testigo y lo puedo comprobar. Si usted, señor Edmundo Campaña, si me está mirando, si escucha, denúnciame. Quédame yo, yo te voy a responder con la prueba. Te juro, señor. A ver, diga usted, ¿por qué hay interés económico aquí? ¿Por qué? Porque este señor ha cobrado 200 soles cada persona con mira de gestionar alcantarillado. Con el cuento. Con el cuento de gestionar alcantarillado. Hasta el día de hoy sigue sacando, pero sin embargo no lo pueden hacer porque... ¿Y cuántos asociados tiene esta asociación? Supuestamente como... Él tiene en su parte como 40, 45. Pero somos un tanto de 140 a 150 habitantes en ese lugar. No todos han entregado la suma. No todos han entregado, señores. Por lo tanto... Un promedio de 40. No solo soy yo. No soy solo, sino que somos varios nosotros. Y solicitamos, este, en Mapo Guaral, que tiene que acceder formalmente nuestro pedido. Tiene que, tenemos que formalizar. Pero hay una situación, una asociación de vivienda, una urbanización, un centro poblado, cuando solicita estos servicios básicos que definitivamente tienen todo el derecho para que la autoridad los escuche, pero también hay un trámite. Yo considero que esa zona donde ustedes están ubicados, donde han comprado sus terrenos, donde los han estafado, porque no existe de por medio la habilitación urbana de esos terrenos, esos terrenos están considerados como zona arqueológica. De manera que el primer paso que han tenido que dar ustedes es la solicitud de un certificado de inexistencia de restos arqueológicos que se llama CIRA. ¿Han hecho ese trámite? Tampoco, me engañaron a mí, señor. Pero se han cobado zancas ahí. Sí, han cobado, han cobado. Y eso definitivamente es ilegal. Ellos mentieron diciendo que ya tenían, el mundo campaña murro dijo que tenía ya certificado, pero sin embargo, yo he solicitado al Ministerio de Arqueología, donde me responde que no existe ningún trámite, tanto de Mapa Guaral, tanto de Asociación o de Centro Poblado de Los Olivos. No existe. En consecuencia, esas zancas que se han excavado, definitivamente generan un problema. Así es. La vez pasada han caído varios chiquitos, que son dos añitos, casi uno de ellos se ha muerto. Casi ha matado. Y no solamente problemas de situación física, de atentado contra la integridad física de las personas, sino aquí se está atentando contra el patrimonio cultural. Así es, correctamente. Estamos observados por el Ministerio de la Cultura y no obtienen certificado de la SIDA. Yo exijo que debemos tener, debemos formalizar, el primer paso es este certificado de la SIDA. Por otro lado, tenemos multas por Consejo Municipal. Señor Víctor Bazán, ¿acaso hasta el día de hoy ni siquiera han cobrado, señor? Ese señor incapaz. ¿Por qué multaron a la asociación? ¿Por qué? Porque no tenemos habilitación urbana, no tenemos parques, no tenemos áreas. ¿Y qué pasó con esa multa? Estamos mal condicionados. ¿Y qué pasó con esa multa? El señor Víctor Bazán, supuestamente por una repartija o un plato de comida que le invitaron un plato de cuipica. O por intereses políticos. O por interés político. De repente, por querer quedarse en SIDA municipal, pues mejor lo escondo este documento para no comprometer o para no perder el voto para quedarse y quedarse en SIDA municipal. Pero es que aquí no se trata de los intereses de Víctor Bazán Rodríguez como persona. Se trata de los intereses de la municipalidad provincial, que somos todos las provincias. Y si hay una multa de por medio, Víctor Bazán Rodríguez no es nadie para anular o para no cobrar esta multa. Tiene que ejecutarla definitivamente. Lógicamente. Y esto no se ha hecho. Ese no se ha hecho, señor. Y eso es lo que exijo yo. Debe ejecutar, debe cobrar. Y en ese sentido, así creo que se forma un poco recaudación junto del Estado de Derecho. Del Estado, ¿no es cierto? Todos somos dueños de ese dinero, de esa multa. Pero sin embargo, este señor se oculta al hijo de un actor, lo corona con un puesto de trabajo en el Consejo Municipal. No, definitivamente, pues, Víctor Bazán Rodríguez está en campaña. Y seguramente que Edmundo Jesús Campaña Morro es un eje de su campaña en esta asociación de vivienda Los Olivos. Eso está más claro que el agua. ¿Qué hacer, amigo vecino de Los Olivos? ¿Qué hacer a estas alturas ante esta situación? Estos señores no saben ni cómo sustentar porque sí o sí quieren, como de lugar, quieren hacer la obra porque ya agarró la plata de los vecinos. Vecinos de la notizadora Olivos. Disculpenme, señores. Yo les dirijo a ustedes. De repente algún día, yo también fui equivocado. Pero hoy quiero sanear formalmente nuestro terreno, nuestro derecho. No estoy contra de ustedes. No digo que no hagan servicio, sino que debemos formalizar para obtener las cosas que necesitamos. Electrificación, alcantarillado, agua. Alcantarillado sin agua. Señores, piensen un poquito, señores. No estoy al contra. Pero sin embargo, señores, Edmundo Campaña, a usted lo puedo probar, señor. Y usted ha cometido un error grande que usted no debería tener perdón. Pero lamentablemente eres una persona incapaz, delincuente. Querida, mi señor. Te espero. Te espero. Y yo te voy a probar. Y lo que agarraste es la plata. Lo agarraste en mi presencia, señor. Te digo así en tu cara. Hilario Gómez Macho. Ante esta situación de desprecio a su persona por parte de los actuales directivos de Mapa Guaral, porque el gerente, Arnulfo Neira Rivera, no lo quiere atender a usted porque está de la mano con este dirigente al cual usted ha tildado de delincuente, Edmundo Campaña Morro. ¿Cuál es la resolución que va a tomar usted? Yo voy a insistir, señor. Yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, caminando, y voy a llegar, y voy a denunciar, voy a seguir, y el día 26 de marzo llegó el Ministerio de la Cultura y ya estamos con sanciones, ya estamos sancionados por el Ministerio de la Cultura. Lamentablemente, y estos funcionarios o el gerente municipal de Mapa Guaral no saben ni siquiera eso. ¿Qué hora llegó? ¿A quién? ¿Quién buscó? ¿Con quién conversó? ¿Cómo caminó? Lo tomó inclusive a los buzones que han hecho. Ya estamos con infracción. ¿Quién paga esto, señor? Señor Neira, ¿usted paga? ¿Paga usted? No, señor. El que va a pagar es el pueblo guaralino. Señores vecinos, pueblo guaralino, no sabemos a qué persona poner nuestros dirigentes. Lamentablemente, ponemos unas personas que delinquen en el sillón o en empresas. Lamentablemente, no sabemos cómo es su manejo de esa persona. Mira, todas las calles, señores, tragándose el volvo, baches, bozos, cayéndose, volteándose. ¿Qué es eso? Lamentablemente, en Guaral vivimos totalmente en informalidad. Como si fuera una tierra de nadie. Como una tierra de nadie. Y todos los autoridades que entran en consejo o sillón municipal o en el instituto de entidades públicas, solamente entran, creo que, supuestamente con lucro personal, nada más para robarse el dinero al pueblo. Hilario Gómez Masco, muchísimas gracias por su presencia aquí. Amigos, a ustedes, la reflexión sobre esta denuncia. Mucha razón tiene Hilario Gómez Masco cuando denuncia que las autoridades llegan al cargo para servirse del cargo, para lucrar en el cargo, pero no para solucionar los problemas de la población. Miren, por la negligencia, por la irresponsabilidad de estas autoridades, tanto en la municipalidad provincial con funcionarios corruptos, como en el mapa Guaral, con este desdén por parte de este gerente, Ángel Andrulfo Neira, Rivera, los problemas en que se están hoy involucrando estos vecinos que compraron de buena fe un lote de terreno, que quieren vivir con sus servicios básicos, pero no se pueden pasar por encima del trámite obligado que tiene que hacerse. Y, sin embargo, en el mapa Guaral están dando falsas expectativas porque, en realidad, esos servicios no se podrán hacer hasta que no se levante, por lo menos, ese certificado de inexistencia de restos arqueológicos denominado CIRA. Gracias por estar aquí, Hilario Gómez Masco. Gracias.